¿Qué es el ciclo integral del agua? Es evidente que se ha generado un debate político al respecto y hay ciertas opciones políticas que apuestan muy claramente por la gestión puramente pública, o sea, por eliminar lo que son concesiones, lo que son empresas mixtas y remunicipalizar servicios. Hemos ya tenido, de hecho, alguna remunicipalización, entre comillas, y otras que están en la mesa de debate. ¿Cuál es tu punto de vista? Ya lo sé, has sido presidente del Foro PPP, pero estoy seguro de que tienes argumentos sólidos para defender, yo creo que el modelo actual, que tampoco se trata de decir públicos y privados y tal, sino el modelo actual, yo creo que funciona. ¿Qué argumentos utilizarías para defenderlo? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, yo creo que en España se gestiona bien, se lleva haciendo mucho tiempo, más de la mitad de la gestión del agua está en manos privadas desde el punto de vista de la gestión, me gusta siempre decirlo de esta forma para que no haya malentendidos, la gestión, o sea, el ciclo integral del agua, el suministro del agua es de titularidad pública, y lo que se hace cuando se habla de privatizaciones es que la gestión es lo que es privada, pero nunca ni la titularidad, ni lo que son las regulaciones, las tarifas, que sí que estarán dentro de unos acuerdos y unos marcos contractuales, pero que siempre la administración es la que tiene la última palabra en cómo se definen, cómo se fijan y cómo evolucionan. Yo creo que en España hay grandes empresas privadas, operadoras de servicios de gestión del ciclo integral y hay grandes empresas públicas que lo hacen estupendamente. Volvemos a lo que comentaba antes, yo creo que no podemos decir blancos y negros ni que las cosas han de ser de una forma u otra, lo que hay que hacer es hacer las cosas bien y porque ahora haya una tendencia, que yo no entiendo muy bien cuál es el origen, ahora estamos hablando mucho en muchísimos campos, en el del agua, de que hay un descontento social que lleva a ciertos extremismos, y eso aplicado aquí llevaría a que tampoco creo que se hayan hecho excesos, haya habido situaciones, no me viene a la cabeza ahora nada relevante, que no que una empresa privada haya hecho una barra basada en alguno. Sencillamente es porque hay esa tendencia y entonces vamos todos a hablar de remunicipalizaciones sin saber realmente lo que eso implica, porque también hay que tener en cuenta que ahí ha habido unos compromisos, ha habido unas inversiones, ha habido gente que se ha jugado su dinero, inversores que han apostado por realizar una serie de inversiones o de acciones para mejorar, ¿y qué hacemos con todo eso? ¿Directamente lo quitamos? Yo creo que es un debate más político, más de aprovechamiento político que de fondo real del asunto y creo que es muy difícil justificarlo de otro modo. A partir de ahí, claro, si entramos en esa dinámica, pues podemos hacer las cosas en cona, la gente se radicaliza, hay mucha polarización, yo soy de un lado, otros de otro, se abren unas discusiones un poco estériles que para mí no llevan a nada. Si un ente, sea una empresa pública, sea un servicio municipal, sea lo que queramos que sea, o sea, absolutamente público, hace una gestión eficiente, lo lleva muy bien, bienvenido sea. A partir de ahí podrá haber miles de formas de participar o de no participar y si una empresa privada lo hace bien, yo creo que también buscar vueltas a eso, esos dogmatismos no soy nada partidario, me parece que son partidistas interesados.